Amigos de Corazón Amigos de Corazón Para ayudar a que te sientas y mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, doy un abrazo, te pido Que no estén todos perdidos Que en el mundo vengo Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino Para ayudar a que te sientas y mejor Para ayudar a que te sientas y mejor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos de Corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos de Corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Que no estén todos amigos Amigos de Corazón Para ayudar a que te sientas y mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos de un abrazo, te pido Que no estén todos perdidos Que no estén todos perdidos Que en el mundo vengo Amigos de Corazón Amigos de Corazón Amigos de Corazón Gracias por ver el video.